Criticó la política de seguridad impulsada por el gobierno y por ello trajo al país a un experto internacional que planteó soluciones para que puedan ser tomadas en cuenta. Por su parte, representantes del Gabinete de Seguridad sostienen que el país va por buen rumbo y que los resultados del Plan El Salvador Seguro están a la vista. A un año y medio de iniciado el Plan El Salvador Seguro, las cifras de homicidios se han reducido en un 50% según el gobierno. Para John Hubein, un experto internacional en políticas de seguridad, estos indicadores son buenos, pero aún falta mucho por hacer. Es importante comprender que las cifras de reducción de homicidios van muy bien, pero ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos mejorar el Departamento de Policía? El experto aseguró que debe combatirse la corrupción, fortalecer el sistema judicial, así como llevar un registro de los pandilleros en el país y crear un banco de ADN que ayude a resolver los crímenes. Nada de esto es para criticarlos, sino para construir y para compartir ideas que hemos aprendido en diferentes lugares. Hay muchas cosas que van en la dirección correcta, pero se necesita hacer más. En este sentido, la ANED reclama que sus propuestas no han sido tomadas en cuenta por el Ejecutivo y que es hora de unirse para detener la violencia. Es un problema que afecta a todos los salvadoreños, que afecta la calidad de vida, la tranquilidad, la salud mental y además la economía. Por su parte, el Comisionado de Seguridad y Convivencia Ciudadana sostiene que las políticas públicas están dando fruto y que no piensan dar un paso atrás con el plan trazado. Aquí hemos estado durante años yendo para adelante, volviendo para atrás. Hoy estamos de manera irreversible caminando, por lo tanto hay que llevar a cabo un plan integral como es el plan El Salvador Seguro. El Salvador debe desarrollar sus propios modelos y sistemas y lo hemos hecho. El plan El Salvador Seguro es una muestra de ello, es un producto. Hace dos años, la gremial empresarial contrató al exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, para que diseñara un plan de seguridad para El Salvador. Ahora insiste en que esas propuestas siguen vigentes y el gobierno debe tomarlas en cuenta. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos. Y representantes de diferentes movimientos civiles realizaron un foro sobre el peligro que corre la institucionalidad del país. Asimismo, reiteraron la importancia de las próximas elecciones e hicieron un llamado a la población, especialmente a la juventud, a que razone sobre su voto. El gobierno del presidente Sánchez Serén está empeñado en destruir las pocas instituciones que todavía quedan. Y esta es la sala de lo constitucional y tal vez la fiscalía. Enfatizaron que el rumbo que lleva el país no es el correcto y que aún es tiempo de pasar de la indignación a la acción en el marco de la democracia. ¡Gracias!